Imagínense, la Guardia Nacional ya tiene 130 mil elementos, se han construido cerca de 500 cuarteles, instalaciones. Todos esos elementos han pasado por una formación, hay disciplina. Han estado los integrantes de la Guardia Nacional bajo el mando de oficiales de la Secretaría de la Defensa. No hemos tenido problemas de abusos de autoridad, de violación de derechos humanos, de masacres cometidas por la Guardia Nacional. La gente aprueba el desempeño de la Guardia Nacional en cinco años, o sea, crear una institución. No teníamos una institución así para garantizar la seguridad pública y que se quede como la Policía Federal, dependiendo de gobernación, dependiendo de la Secretaría de Seguridad Pública. Si se convierte igual que el Ejército, que la Fuerza Aérea, en una rama de la Secretaría de la Defensa, tenemos la garantía de que va a permanecer y va a seguir actuando con rectitud.